Fernando Valenzuela, quien por cierto era zurdo, rompió récords e impuso marcas de béisbol en las grandes ligas. Aquí un poquito de toda su historia, de todo lo grande que él hizo. Los años pasarán, muchas marcas que impuso podrán caer, pero difícilmente algún lanzador tendrá el impacto que tuvo Fernando Valenzuela en toda la afición mexicana. Su país entero se detenía a principios de los ochentas cada que se subía a la lomita. A la hora que fuera, la afición estaba ahí pendiente del toro. Mirando al cielo y dominando en el home, Valenzuela llevó con una extraordinaria actuación a los Doyers de vuelta a la Serie Mundial de 1981. Y además ganó el tercer juego del Clásico de Otoño con su especialidad, tirar las nueve entradas. Desde esa campaña hasta la de 1986, ningún lanzador tuvo mejor efectividad en todas las ligas mayores, tampoco entrar lanzadas, ponches o blanqueadas. El toro Valenzuela encabezó la élite del picheo de las grandes ligas en la primera mitad de la década de los ochentas. Todo en este mundo puede cambiar, pero quien vio a Fernando lanzar en las mayores, lo llevará siempre en su corazón. Gracias, simplemente gracias, por haber unido a un país entero frente al televisor para ver tus grandes hazañas. Gracias por darle honor y orgullo al béisbol mexicano. Tu legado vivirá por siempre. Gracias. Gracias. Gracias.